La Unidad Empresarial de Base Agroalimentaria busca alternativas factibles para el incremento de clones en la finca de semillas de Manta en el municipio de Pilón. En nuestro caso estamos tratando de aplicar ciencia y de aplicar técnicas. Como tú ves, aquí está montado en un trípode, estamos tratando de multiplicar semillas. La baja fertilidad en los suelos, la escasez de semillas sana, la incidencia de plagas y patógenos en los sistemas de cultivos tradicionales limitaba la producción de este tubérculo. El ñame incluso se da en lugares que los suelos son un poco ásperos. Lo que sí hay que buscar en la montaña, por ejemplo, la cantidad de abono orgánico que hay producto de la descomposición de todo el follaje de los árboles, eso te crea un nivel de abono orgánico que indiscutiblemente, en la falta de abono químico incluso, yo soy muy apegado a que el abono orgánico, habiendo el químico, debe de echarse. El dioscorea lata, como científicamente se conoce, es una planta vegetativa, presenta bajos coeficientes de multiplicación y supervivencia. En los últimos años tuvo gran disminución la producción del ñame en el país, de lo que no está exento este territorio. El municipio está enfrascado en este problema. Teniendo nosotros 58 hectáreas de ñame, tenemos garantizado el flujo de la vianda, una vianda que es duradera. Esta es una vianda deliciosa, un ñame que sea un ñame blanco con aceite, de verdad que es un plato que merece la pena comer. Los agroalimentarios pilonenses esperan lograr rendimiento y eficiencia a partir de experiencias en el cultivo del ñame. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.